Bien hermano, bien a verte Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno Con sus cuadros que la adornan, pues está todo un militar No saques la cartera, no es por falta que yo vengo Pero dime que retrato de la vieja, tu vestido Pobre vieja, ella que tanto te quiso Llegó hasta el sacrificio, para mandarte a tu dios Ni siquiera, te sobró de mi cabeza Para poner en la sala, el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas abajo Falta la máscara, el retrato de mamá Bien hermano, bien a verte, no es para pedirte nada Y aunque pobre estoy viviendo, me agradezco la intención Este gran carro en la puerta y esta mencionada casa Y sé lo que es progresante, es algo de tu posición Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno Con los cuadros que la adornan, pues está todo un militar No saquen la cartera, no, no es por tanto que yo vengo Pero dime que retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso Y lleva hasta sacrificio, para mandarte tu Dios Y siquiera, te sobró de mi cabeza Para poner en la sala, el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas abajo Falta la máscara, el retrato de mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!